Bueno, tengo información del entorno de Javier McAllister y me hablan sobre ese departamento donde vos viviste durante muchos años no solamente con tu hija Abril sino también viviste con hijas de otra pareja y lo que me dicen es que que ese departamento él no te está reclamando nada que no hay una orden de desalojo para que abandones ese departamento que viviste durante mucho tiempo me quiso sacar hace un año atrás que no te quiere dejar en la calle y que vivís ahí hace más de 15 años de hecho viviste en ese departamento sin Abril y viviste con hijas de otro matrimonio y yo hace 9 años que vivo ahí Bueno, aclaralo, no importa tenés la cámara para todos nosotros aclararlo vos decís que hace 9 años ¿Hace 9 años que vivo ahí? No 15 No, nada que ver tarde chau Gracias.